Nos encontramos en el interior del antiguo aeropuerto, ahora es en el Museo Costarricense y nos encontramos con mi amigo Alejandro Ruiz, saludándolos otra vez de nuevo aquí en Rancho Grupero y como siempre invitándolos a que sigan viendo los videos, que están padrísimos en Rancho Grupero Andamos aquí, mira esta hermosa la escultura, de verdad es que te queda sorprendido en mármol tallada, es impresionante y la verdad es que un 10 aquí a Costa Rica Sí, está muy bonito, está pura vida dicen ellos Pura vida, pura vida aquí en Costa Rica, de verdad que muy contentos de estar por aquí con ustedes Bueno y vámonos a un video desde aquí, desde el antiguo aeropuerto, hoy es museo, pero esto fue el antiguo aeropuerto de aquí de Costa Rica, el internacional Sí, claro que sí, muy bonita la torre de control donde lo veían, cómo aterrizaban los aviones Nosotros la tenemos de frente y la verdad es que es impresionante allá nuestro camarógrafo A ver, antes de irnos a video que el camarógrafo le aviente una toma para que vean lo que, ahora sí que lo que nosotros vemos Claro, está muy hermoso esto Bueno y vámonos con un video en lo que les mostramos más del antiguo aeropuerto